Vamos a grabar hoy un vídeo con corazón y lo que vamos a hacer es un corte tipo japonés que ya se lo hice hace tiempo, hace unos meses, ahora está toda despeluchada. Es un corte que sobre todo en las niñas, las nenas, queda muy bonito, es un corte que se corta a máquina, por la parte del cuerpo y se hacen las patitas largas, las orejitas largas, poco pelito aquí y una carita de bebé. Lo que yo voy a hacer es, normalmente en otros países cortan el cuerpo muy corto con una cuchilla del 10, pero a mi principal no me gusta por el tipo de problemas que pueda carrear a la piel de los perros, así que yo lo que voy a hacer es cortarla unas 6 milímetros, que queda cortito, pero que a su vez queda bastante pelo para protegerla del sol y si un día hace un poquito más fresco también, pues empezamos. Bueno. 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 Gracias. 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 Bueno, ya está el cuerpo cortado como os he dicho antes con la cuchilla de 6 milímetros porque no me gusta que quede más corto por el tema de la protección de la piel así que efectivamente cuanto más lo cortes luego estéticamente queda más bonito pero a mí me da igual porque tampoco hay mucha diferencia le hemos rasurado ya el culete y la tripita y ahora vamos a limpiar las almohadillas y ahora vamos a limpiar las almohadillas Gracias. Y ahora cortamos las uñas, las cortitas, todo lo que se pueda. Siempre con mucho cuidado, para no llegar al nervio. Y ahora hacemos lo mismo con las patas delante. Bueno, ya lo tenemos, las cuatro patas, las almohadillas saneadas y las uñas cortaditas. Y ahora lo que voy a hacer es darle un buen cepillado, porque vamos a ir, la voy a meter al baño, la voy a desenredar todo primero, aunque está bien, la cepillo todos los días, para que no se nos traigan nudos en el baño. Bueno, es muy importante siempre cepillar antes y que entren sin un nudo al agua. Bueno, es importantísimo, o tengan el pelo así como ella o tengan el pelo largo. Es importantísimo. Cepillar a diario y desenredarla. Ahora mismo no tiene nada, o la cepillo todos los días. Sí que está sucia, tiene el pelo sucio, porque me he pasado unos días y están muy sucias las calles y todo. Cepillamos todo, cepillamos las patitas, que es muy importante, al final es lo que queremos que nos quede larguito. Un cepillado siempre, sin tocar la piel, para que no se le sirvite. Un cepillo siempre, sin tocar la piel, para que no se le sirvite. Tengo que ir con cuidado con ella, que aunque el corazón es mía y pertenece a mi familia, las patas delante no me molan mucho y me puedo llevar algún bocadito. Así que prefiero hacérselo así, que coger la pata por delante, porque ahí es cuando me va a pegar el moldisco. No da miedo, un poco comidosa. Quitamos las pajitas, los rascamoños, etc, etc. Y con esto, esta chica y yo, nos vamos al agua. Adiós. Bueno, ya la hemos bañado, y ya la hemos desenredado todo. Y ahora vamos a pegar otro repasito, para que quede el cuerpo, para que se le quede todo más o menos igualado. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a arreglar las patitas. Gracias. 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 ya vamos a ver la voy a ir adelante Gracias. 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 Lo que quiero es... ...dejarla... ...en forma de tubito. ¿Vale? Para luego... ...que quede... ...más cortito aquí... ...que aquí. ¿Vale? Pues vamos a hacer... ...la otra parte... ...vamos a hacer esta pata... ...y esta pata... ...ahora no vemos. Bueno... ...terminadas las... ...las patas... ...no sé si podéis ver... ...el efecto... ...eh... ...más... ...más finitas arriba... ...y se van enchanchando... ...hacia abajo ¿vale? ...y la verdad es que... ...quedan... ...así... ...muy bonitas... ...es fácil de hacer... ...hay que tener... ...un poquito de paciencia... ...¿vale? Pues ahora vamos a ir por la cara... ...la cara... ...importante... ...para mí en chicas... ...las orejas largas... ...para mí quedan muy... ...quedan muy femeninas... ...lo voy a rogar un poquito... ...me gusta... ...mucho... ...corejas largas... ...sobre todo las chicas... ...bueno... ...vamos a salir... ...por aquí... ...vamos a ver si... ...o lo puedo enseñar bien... ...vamos a dejarla larga... ...luego se la desigualaré... ...y ahora lo importante... ...para dejar una cara bonita... ...hay que intentar... ...toda esta parte... ...que ya se ve de la otra vez... ...toda esta parte... ...desde aquí hasta aquí... ...dejarlo... ...como en forma de L... ...dejarlo rasurado... ...con la de entresacar... ...a mí me gusta más... ...con la de entresacar... ...no me gusta... ...no me gusta... ...raparlo... ...porque... ...me da la sensación... ...que queda más... ...más natural... ...no me gusta... 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 Vamos hasta aquí y bajamos. Gracias. ¿Vale? Así, para su horadito, casi hasta la piel. A mi me gusta, queda más natural. Con la piscera que con la maquina, ¿vale? Bueno, pues esto, así. Y ahora, del otro lado, hacemos lo mismo. Gracias. 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 Ya le he hecho esta parte también. Podéis ver. He despejado la zona de... ...dentro de los ojos, para que quede bien despejadito. ¿Vale? Estoy abombando un poco la cabeza. Vamos a quitarle... Voy a intentarle no ayudarme las pestañas, que luego queda muy bonita. ...de... ...de... ...da que venga hasta de lo mismo que ha舞 Trello. ... y... ... y la... . Y... que la... ... ... y la... Yeta, yeta. Yeta, yeta, yeta. Bueno, y ahora esta parte, ¿eh? Vamos a... Yeta, yeta. Yeta, yeta. Intentarla, dejarla a esta, a esta, más pegadito de la boca. Intentarla subir los oscitos, a ver cómo queda, porque no tiene... No tiene mucha cantidad para hacerlo aquí, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Quieta, cariño, quieta. Quieta. Suuuini. Quieta. Queda Queda, queda Bueno, pues ya hemos terminado La cara Al final Me ha ayudado un poquito De la laca Con laca Para hacerle bien el hocico Como veis Se ha quedado bien cortito Por la parte de abajo ¿Fuera? Bien Por la parte de abajo ¿Vale? La cabecita redondita Que me gusta mucho Las dos coletitas Mira, Cori ¿Vale? Importantísimo Los hocicos Debajo de la trufa Pelado Para que quede más Más carita de Como sensación de que están empalados Como si sacamos los morritos Y en las niñas Pues Importantísimo Las coletitas Y si os fijáis en las patas Redonditas Y terminadas en En forma de tubo Y la parte de atrás Anchas Y bien redonditas ¿Vale? Así que el resultado Es un corte Relativamente fácil Lo que hay que dejar Muy bien Son las patas Unas olejitas Unas Largas Por ahí La parte de la trufa Venga, ahora mía La parte de la trufa Bien rapadita ¿Eh? Cabecita redondita Y lo que es muy importante Es Esta zona En forma de Una especie de L Y a mí me gusta más Principalmente a Hecho con tijera Más que con la máquina Con la máquina El resultado me da Me parece un poco más Cego Más Industrial Si se da bien Con la Hacemos con la tijera Pues mira Vale hop Así que un corte Fácil Bonito Y cómodo Para llevarlo En verano Yo aquí en el cuerpo No me gusta pasar más La de De 6 milímetros De ahí para arriba Aunque el efecto Quedaría un poco más bonito Con las patas Pero Por seguridad Para ello Si que no se quemen Es bastante largo Es aproximadamente Casi un dedo Lo que se deja Y queda El resultado Es prácticamente el mismo Ahora os salen Unas fotitos Para que veáis Bien 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 La carita Y bien 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 El El resultado ¿Vale? Venga y con esto Esta chica guapa Y yo Nos despedimos Gracias Corín Venga Salón Gracias